Este es el Chepe Express, es un tren relativamente nuevo que a diferencia del Chepe tradicional Este tiene un enfoque 100% al turismo, siendo un recorrido más cómodo, con menos paradas y por lo tanto más corto El Chepe Express recorre paisajes impresionantes desde Los Mochis en Sinaloa hasta Acril en Chihuahua Parando entre estos dos destinos en El Fuerte, Bahuichibo y Divisadero La verdad es que la experiencia del tren es muy buena, tiene todos los servicios, restaurante y hasta atrás una terraza Que te permitirá ver unas vistas increíbles Sin duda alguna el principal atractivo es poder llevarte a las bellezas naturales de las barrancas del cobre y sus alrededores Muchos de ellos están muy cerca de Krill, como por ejemplo los valles, el valle de las ranas, el de los monjes, el lago Arareco Y también hay algunos cañones Las barrancas del cobre son un grupo de cañones que en conjunto son más grandes que el cañón del Colorado en Estados Unidos Y la región no solamente destaca por sus bellezas naturales sino también por la riqueza cultural Porque en esa región vive la comunidad Rarámuri, también conocida como Tarahumaras aunque el nombre correcto es Rarámuris En Divisadero es sin duda el lugar del recorrido donde podrás apreciar los paisajes más impresionantes Ya que ahí se unen tres cañones, Urique, Tararecua y El Cobre Hay varios hoteles con vistas increíbles Y yo me hospedé en el Hotel Mirador Y sin duda alguna vale totalmente la pena Tiene unas vistas impresionantes desde las terrazas de todos sus cuartos Muy cerca del hotel está el Parque de Aventuras Barrancas Donde encontrarás tirolesas, un impresionante teleférico y muchas actividades más Este viaje lo grabé con el Phantom 4 Pro Además del Osmo con la X5 Pudiendo hacer todas estas tomas impresionantes Inclusive tomas que parecen como en primera persona en el tren Recorriendo los túneles y todo el paisaje que nos tiene Sin duda alguna este es un recorrido que tienes que hacer tarde o temprano Porque es único no solamente en México sino en todo el mundo Si te gustó este video no dejes de suscribirte y picala la campanita Y también te invito a que te suscribas a mi canal principal Post and Fly Donde te enseñaré de drones, videos, fotografía y muchas cosas más